¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. El día de hoy salió este mero autobús y ya lo podemos usar dentro del juego. Les voy a enseñar la ubicación exacta de dónde lo vamos a poder encontrar, así que vamos con el intro. Bueno amigos, el día de hoy se ha actualizado el juego y van a caer muchas personas en el santuario. ¿Y por qué en el santuario? Bueno, miren nada más quién se encuentra aquí. Nuestro hermoso autobús de batalla que igual nos lleva al principio de la partida. Les enseño su ubicación exactamente. Es aquí en el santuario. Nosotros lo podemos conducir, ¿eh? O sea, de verdad llevó al juego para quedarse. O sea, podemos hacer locuras. Es un nuevo vehículo completamente. Allí vienen todos. ¡No! ¡Corre! ¡Que no te acerquen! ¡Que no se acerquen a ti! ¡Corre! ¡Corre! Esto puede destruir cualquier cosa, ¿eh? O sea, tú pasas y lo destruyes en segundos. Ahora que si se quieren pasar de listos, tú te puedes cambiar de ubicación. Y tienes armas. O sea, tienes torretas, amigo. A ver. No sé qué tan fuertes sean, la verdad. Y también tienes la otra torreta, tan normal. La cual es una pasadez. Tienes muchos lugares también. Una, dos, tres, cuatro. Eso quiere decir que podemos llevar seis personas arriba y aparte en conductoras. Es un vehículo para siete personas. Una locura. O sea, si de por sí en squad puedes llevarte a cuatro. A ver, vamos a intentar encontrar ese tanque. Y echárnoslo uno a uno contra el tanque. A ver quién aguanta más. A ver si es muy fuerte nuestra torreta contra el tanque. Ahí están mis amigos del tanque. A ver, vamos a acercarnos un poco más. Y luego les vamos a empezar a hacer daño. Ahí está con eso. Venga, hazle a 300, ¿eh? Véngase. Ah, ¿sabes qué? Vamos a ganarte, amigo. Amigo, ¿eh? A ver, ¿qué intentas hacer? ¿Qué intentas hacer? Adiós a tu tanquecito, ¿eh? Muerto. Ah, todavía me disparo, ¿eh? ¿Dónde estás? Se cayó, güey. A ver. Y otra cosa que tener pendiente es. Esos cuates cuando tú los matas dejan exacto. Un soplete. Entonces quiero ver si se puede mejorar. Bueno, arreglar. Ah, sí lo podemos arreglar, ¿eh? O sea, que si entre todo el equipo llevamos así botes de gasolina. Llevamos sopletes. Si nos llevamos esto por todo el mapa. Podemos hacer destrozos completamente, ¿eh? Es un buen aditamento cuando viene en trabajo, en equipo. O sea, imagínate que de repente estás jugando, este, en squad. Y de repente llega todo esto a echar desmadre. Dices, ah, no, pueden construir. Entonces me meto a la casa. Güey, o sea, también tiene turbo. No. Se voltea. Se voltea. A ver. ¿Se puede girar? ¿Se puede girar? Gírate. Ah, sí se puede girar. Entonces no tenemos problema. Lo que sí es que suena la canción del inicio. O sea, de cuando estás en el camión. Cuando pones el turbo. Les voy a subir un poco el volumen del juego. Pero quiero que lo escuchen ahorita. Déjenme voltear, claro. Bueno, necesitamos otra vez. Y escuchen. A ver, es el mismo sonido que tiene cuando vas en el autobús. Vamos de batalla. Ahora vamos a ver qué tanto se tardará en cargar de gasolina esto. Me imagino que se tardará muchísimo. Miren, destruye todo lo que tiene en sus alrededores. O sea, sí está poderoso, ¿eh? Sí está pegriloso. No, no quiero llenar el soplete. No quiero llenar el soplete. Ah, un pequeño tip para los que no lo sepan. Es que si tú tienes un soplete y está vacío. O ya está gastado. En las gasolineras puedes rellenar el soplete. Así se tarda bastante en llenarse el autobús, ¿eh? Miren, el soplete tiene 200 normalmente, ¿no? Vamos a gastarlo en eso un poco. Venimos de acá y dice ahí, rellenar el soplete de reparación. Y lo podemos llenar hasta que llegue a 200 otra vez. ¿Eh? Bastante bueno. Así, sigamos con la destrucción. A partir de este punto, no sé por qué el micrófono dejó de funcionar. Pero bueno, amigos, lo que quiero que vean es estos destrozos. Realmente tú te puedes meter a la ciudad que tú quieras y armarla de lío. Y está bastante, bastante rojo. En este caso nos encontramos a dos personas estando en un polo, peleando con un tanque. Y de verdad, es que tener el autobús de batalla en un lugar donde no se puede construir. Es que estás muy, muy, muy roto. Tienes mucha ventaja. En este caso vamos a ver cómo un enemigo nos pone una barrera. Pero con las torretas que hay en el juego, con las cosas que hay. O sea, de verdad puede ser destrozos, ¿eh? O sea, miren nada más. Destruimos la barra acá en dos segundos. Es que si se nos ponen al tú por tú, también nos podemos atropellar. Entonces, no se preocupen. El autobús es la mejor manera de defenderse dentro del juego ahorita. Cuando tú llegas, lo pateas. Sale volando de verdad bastante lejos. Y esa persona, pues como no sabe cómo funciona el autobús, no sabe que no puede cambiar de asientos. Es bastante interesante cómo es que funciona el autobús. Yo se lo recomiendo completamente ya que es un arma muy letal. Y mientras más personas hayan en la squad, mejor. Porque va a ser esto mucho, mucho mejor. Así que amigos, aprovechen esto. Úsenlo a su favor. Jueguen con su equipo y hagan destrozos. Ya que eso es una pasadez. Es una locura. Yo les recomiendo, usen este autobús. Pero bueno amigos, ya saben cómo conseguirlo. Espero que este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con mis amigos. Ya saben que yo los amo mucho. Y me pueden ayudar mucho utilizando el código SASEV3 en la tienda del Fortnite. Yo los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.